...lo mereces. Lleva 23 años en activo y sale a torear como al otro día en Olivenza, como si estuviera pidiendo una oportunidad, dándolo todo. Te va a hacer entregar el premio nuestra querida presidenta, doña Esperanza Aguirre. Gracias. Muy buenas noches. En principio agradecer las palabras tan bonitas que me ha dedicado a Moriángeles, creo que has exagerado bastante en muchas ocasiones. Y que te sabes mi trayectoria, por lo que veo, de carrerilla. Para mí es un honor estar aquí esta noche, recoger este premio de tanta solera, muy importante, recogerlo de mal de mal de nuestra presidenta. Muchas gracias. Gracias. Y quiero decir que, en primer lugar, me parece una idea magnífica la que tuvisteis en su momento de hacer una peña femenina, además con un nombre tan bonito como el que pusisteis, las majas de Goya. Yo creo que, bueno, que soy ya, si no, iba a decir que debería, que sois un ejemplo a seguir. Y es muy bonito porque yo creo que muchas veces se ha tildado de machista el mundo del todo. Y yo por lo menos pienso todo lo contrario. No sé si en otras épocas no pudiera ser la época que yo he vivido para nada. Y sobre todo porque coincido plenamente con las palabras de mi amigo Juan Pedro, Lomec, que ha pronunciado anteriormente, yo creo que el mundo del todo, sin la mujer, no sería igual. Creo que la mujer es fuente de inspiración para todos los artistas y los torelos, ante todo somos artistas. Por lo tanto, es una fuente de inspiración para nosotros el torelar cuando vemos en los tendidos mujeres tan bellas como vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí, por defender el toreo en unos tiempos que, eso sí, corren molémicos. Aunque pienso que esto siempre, más o menos, ha venido siendo así en la historia. Pero en estos momentos, en el siglo XXI, que una pediatría femenina defienda el toreo y presuma de ser aficionadas a los toros, pues es muy bonito para todos nosotros y hacéis un gran bien a la fiesta. Y también, pues, dedicárselo, este premio, como no, a mi mujer, a Paloma, que, bueno, pues no ha podido venir por lo que has explicado. Pero es verdad que, bueno, pues que ella también sufre, digamos, y pasa el miedo, digamos, en la oscuridad, ¿no?, donde no se ve. Y sí, es verdad también, como decía Juan Pedro, que le he quitado muchísimo tiempo, ¿no? Yo por eso, pues ya, después de 23 temporadas consecutivas, pues quiero torear un poquito menos. Y poder disfrutar más también, pues, de todas mis mujeres que tengo en casa. Son dos niñas preciosas y mi mujer, ¿no?, y poder estar más tiempo con ellas. Muchísimas gracias, de verdad, por este premio, que ya huele para mí un poco a añejo, porque cuando te dan un premio a una trayectoria, guau, dices, miras para atrás y te ves un poco como cuánto tiempo hace, ¿no?, que empecé en esta armadura. Pero a la vez es muy bonito, ¿no?, que todos estos reconocimientos también vengan y me lleguen estando todavía en activo. Espero dar todavía grandes tardes y poder ilusionar a los aficionados que me siguen y que se ilusionen con mucho bien. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.